Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les voy a dar mi opinión de lo que fue la película Thor Love and Thunder y como ustedes ya saben yo siempre hago unboxings con mis reviews, con mis opiniones, entonces les voy a abrir acá este Thor de los cómics, un Thor de Marvel Legends y también les voy a abrir este paquete de 5 figuras de los Guardianes de la Galaxia que también es de Marvel Legends. Entonces vamos a empezar con mi opinión sin spoilers de lo que fue esta película de Thor Love and Thunder y la película me divertí mucho con la película para serles sincero me gustó algo que ya nos hemos dado cuenta desde la tercera película Thor Ragnar con lo que hizo el director Taika Waititi y trajo bastante comedia trajo algo que se sintió fresco en la película y lo ha traído de nuevo esta película así que si no te gustan las películas de Marvel con mucha comedia de repente no te va a gustar esta película la película no se toma en serio desde la tercera película como les he dicho ya Thor el actor Chris Hemsworth es bien bien cómico y acá han hecho lo mismo esta es una película de comedia con acción y la acción es increíble hay unas batallas muy muy chéveres entonces como les digo hay bastante comedia que yo sé que a mucha gente no le ha gustado eso de la última película no le ha gustado que Thor ahora sea un personaje bien cómico a mí sí me gusta estas son películas de superhéroes que vamos a ver para que nos entretengan es como se dice un para escapar de la realidad y para uno divertirse para uno relajarse pasarla bien de repente si eres muy fan de los cómics de repente eso no te gusta mucho yo he leído algunos cómics de Marvel no he leído ninguno de Thor entonces sí he disfrutado de esa película pero sé que hay muchas referencias en los cómics sobre todo con estos dos personajes el de Gore y acá de Mighty Thor creo que se han sido fieles a lo que son los cómics mucha gente también criticó el look de Gore pero no no le puedes cubrir la cara al tremendo Christian Bale que hizo un papel increíble en esta película me gustó mucho que tenga la oportunidad de hacer un papel de villano y lo hizo no sé si va a ser tan icónico como Joker pero lo hizo bien me gustó como hizo su papel y yo creo que la mayoría de actores ha hecho un buen trabajo el papel que hizo también Natalie Portman como Mighty Thor y Jane Foster también le salió increíble de repente ella sufrió un poco su personaje sufrió un poco en que no ampliaron más su historia eso sí todo ha sido bien rápido el ritmo de la película ha sido rápido y a mí normalmente me gusta eso pero no sé si hubiera querido que la película de Thor sea un poquito más larga está en sus dos horas casi dos horas exactas de repente si hubiera sido dos horas veinte dos horas y media yo no me hubiera quejado mucha gente si se hubiera quejado mi novia si se hubiera quejado que fue conmigo al cine entonces de repente en ese sentido sufrió el personaje porque todo lo relacionado a ello fue rápido y como les digo la película en sí es un ritmo rápido que normalmente me gusta a mí sí me gusta eso han pasado las escenas de una a otra o sea explican bien la escena pero se mueve rápido y algo también quería hablar de ahora que estamos hablando acá de los guardianes de la galaxia que los hemos visto en el trailer no se emocionen mucho por los guardianes de la galaxia porque no salen mucho salen salen pero salen por poquito tiempo entonces hablando de los personajes todos han hecho buen trabajo Tessa Thompson también como Valkyrie les sale muy bien muy graciosa es un gran personaje es un varaz y qué más decir de Chris Henworth que es increíble es un buen actor y ahora lo que está haciendo con Thor trayendo esta comedia mucha improvisación he escuchado que ha habido y algunas partes se nota está muy bien y como les digo hay bastante comedia entonces a veces la tonalidad de la película puede sufrir un poco especialmente por los personajes que tienen un arco dramático hay dos en particular que tienen un arco dramático hay bastante drama y no voy a spoilear no voy a decir nada por ahora pero uno de ellos es obviamente el villano sus motivos de por los cuales se vuelve se vuelve malo se vuelve un villano entonces la historia como que puede sufrir un poco en la tonalidad en ese sentido vamos de una escena dramática que en verdad no hay mucho como les digo es más comedia y acción pero mucha gente de repente no le va a gustar eso va a criticar eso y es algo que yo me di cuenta de ahí me divertí me divertí mucho es bien colorida la película y eso nos hemos dado cuenta en el trailer en los logos hay en la tipografía bien colorida y los visuales están están bien chéveres me gustaron mucho a mí las escenas de acción las peleas hay una escena en el medio que hemos visto en el trailer donde se ve todo blanco y negro y tiene que ver algo relacionado a uno de los poderes que él tiene me encanta esa escena películas en blanco y negro me encantan a mí y de ahí una de mis escenas favoritas de acción es una batalla que casi sale al final y yo creo que de repente es un poquito de spoilers entonces eso lo voy a dejar para el final del vídeo solo para decirles de mi escena favorita entonces en general totalmente recomiendo la película la tienen que ver en el cine tienen que crear sus propias opiniones ustedes eso siempre lo digo y es arte a la gente a algunos les va a gustar a otros no como he dicho hay bastante comedia y yo sé que a mucha gente no le gusta eso de repente a gente no le va a gustar el trato que ha habido de los personajes femeninos pero entonces hay que ponernos a pensar la película es de Thor y lo he dicho el personaje de Mighty Thor de repente ha sufrido un poco de repente deberían haber explicado un poco más cosas relacionadas a cómo ha cogido sus poderes pero bueno como les digo es todo el dinero necesitan que la película sea dos horas para que haya más funciones entonces tiene que ver la película en el cine la recomiendo totalmente se van a divertir mucho y bueno entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing entonces vamos a empezar acá con el gran Thor vamos a dejar a los guardianes de la galaxia como el plato fuerte de hoy yo sé que ustedes han venido a verlos a ellos y miren el tremendo arte de esta caja está muy muy chévere hay el tremendo Thor de los cómics este es el Thor Marvel's Ragnar viene con varios accesorios cambio de cabeza, cambio de mano ahí está su tremendo martillo Mjolnir, Mjolnir como se llame está bien difícil de pronunciar para mí no sé por qué pero vamos a empezar, vamos a abrirlo a este tremendo Thor y sí, me cuesta trabajo Mjolnir, Mjolnir ahí está el tremendo Thor de los cómics ah mira ahí también está Mjolnir Mjolnir, Mjolnir el martillo muy 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 buen arte entonces vamos a sacar todo todo esto para que lo puedan apreciar y acá tenemos entonces al tremendo Thor y se ve increíble está bien bien detallado me encanta el diseño de esta figura tiene buenas proporciones el detalle del traje, del cuerpo y la pintura también y su tremenda capa también está muy chévere sería ideal que tenga una capa de tela voy a tener que comprarme el de Maffix entonces muchos dirán o de repente costumizarlo pero está muy muy bonita esta figura y esta versión en la caja viene ya con la cabeza que es mitad un cyborg si no me equivoco y tiene ahí también una mano ahí mitad cyborg a ver ahí cuénteme cuál es la historia de este Thor que es el Thor Ragnar porque en verdad no sé nada de por qué este Thor es un mitad cyborg mitad robot pero obviamente nos mandan la cabeza extra la mano extra para hacerlo el Thor normal el que ya conocemos y obviamente así como como yo lo voy a estar dejando en su display ahí con esa cara conocida y todo eso pero el esculpido de esta versión también está muy chévere ahí es un Terminator ¿sí o no? y obviamente ahí tiene su tremendo casco clásico ahí con las alas miren el detalle acá del cinturón ahí tiene la T de Thor obviamente como les digo este es el traje clásico también me encanta acá el detalle en las botas como si fueran unas vendas ahí la textura el relieve está muy muy chévere y como les dije ya increíbles proporciones es un figurón definitivamente ahora vamos a ver esas articulaciones a ver esa cabeza está sufriendo creo un poco de mover por el pelo pero a ver esos brazos si los de Marvel no nos hacen sufrir tanto ajá ajá se dobla hasta ahí ahí por por esos biceps creo que ya no da más se mueve la cintura el pecho todo eso se mueve bien ajá esas piernas a ver esas rodillas no está muy muy chévere muy buenas articulaciones lo único que la cabeza nos hace sufrir más que todo por el cabello y todo eso entonces déjenme mostrarle todo lo que viene acá viene la cabeza extra que es la cabeza normal ahí de Thor normal y está ahí todo serio pero está ahí con sus ojos rojos mmm que habrá estado haciendo ja 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 mano extra ahí para cambiar esa mano cyborg tenemos acá su tremendo martillo naomir maomir ja 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 versión normal y versión con el efecto ahí como si le estuviera dando vueltas ah nice eso se agradece se ve muy muy chévere ahí para las fotos para los videos eh se agradece que lo tengan que nos manden estas cosas estos detallitos entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer y es cambiarle de cabeza de mano y ponerle también su tremendo tremendo martillo hagamos eso ya tengo el poder ja 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 ahí está ahí está el tremendo Thor se ve increíble ahí como les digo he cambiado de cabeza le he cambiado de mano le he puesto su tremendo martillo está increíble está muy muy chévere esta figura como les digo bien detallada me encantan los accesorios con los que ha venido porque obviamente tiene sentido que nos den la versión de Thor normal y se ve increíble lo único que me fastidia acá es la cabeza que no se pueda mover mucho pero se entiende se entiende es el diseño es el cabello y todo eso la capa que es súper importante pero bueno ahí lo tenemos se ve muy muy chévere con su martillo ya lo voy a poner ahí al lado de Iron Man de Hulk de Capitán América está muy muy bacano y vamos a medir entonces a este tremendo Thor tremendo figurón a ver está en sus siete casi siete pulgadas y un poquito más por las tremendas acá alas esos wings del casco muy 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 chévere entonces ahora vamos a pasar al plato final y acá tenemos a los guardianes de la galaxia paquete de cinco figuras bueno prácticamente seis si queremos incluir ahí a Baby Groot pero ahí tenemos a Gamora a Star Lord a Drax a Rocket Raccoon y al tremendo Groot yo tuve a Gamora y a acá a Peter Quill pero esos esculpidos estaban muy muy feos no me gustó no me gustaron entonces lamentablemente me deshice de ellos dije voy a esperar a ver entonces ahí salieron y ahí adentro también tenemos bastante arte muy muy chévere esta caja si la voy a estar guardando ahí bueno uno nunca sabe a veces hay que pagar las cuentas pero wow no estas son unas bellezas ojalá que nunca los tenga que vender ahí están las figuras hay varios varios accesorios entonces vamos a sacar todo 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 para que lo puedan apreciar y entonces acá tenemos al tremendo Rocket Raccoon ahí interpretado por el gran Bradley Cooper y está bien chévere está está bien lindo este Rocket Raccoon está ahí en sus tres pulgadas y no sé está está bien detallado me encanta el esculpido del rostro ahí él está todo molesto con la boca abierta me encantan los colores de su traje también buena pintura buena pintura la cola no viene puesta entonces ahí yo se la puse ahí bien chévere y le quedaba acá y eso va a ayudar ahí a que se pare y a ver esas articulaciones sí se mueve bien a ver esos brazos ajá el pecho las piernas ajá sí el piecito ahí es una figura pequeña y viene con dos armas eso es lo que me da una lástima me hubiera gustado que venga ahí con su bazooka pero yo creo que tengo ahí varias de otras figuras entonces acá tenemos a las dos versiones de Baby Groot ahí cuando está en su maceta ahí cuando está bailando se agradece obviamente se sale al final de la película y ya esta es la versión creo que sale en la escena post crédito cuando ya sale él está muy cool está bien bien lindo este de acá se agradece que manden todo eso entonces vamos a vamos a ponerle ahí sus tremendas armas hagamos eso y ahí tenemos al tremendo Rocket con sus pistolas es un vaquero le falta su gorro domás está bien cool como les digo me hubiera gustado que venga ahí con su bazooka o con su metralleta ya le voy a encontrar algo por ahí porque tengo varias y no está muy muy chévere entonces ahora vamos a pasar acá al tremendo Groot está grandote eso es lo primero que vamos a hacer vamos a medirlo wow está en sus casi nueve casi nueve pulgadas está gigantesco y está bien 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 detallado me encanta obviamente él es un tronco entonces ahí tiene toda la textura el relieve los detalles y miren el esculpido de ese rostro está bien contento ahí Groot muy muy buena figura esto no trae nada extra no sé si me hubiera gustado ahí de repente un par de puños o una mano extendiendo ahí sus ramas pero igual se agradece se agradece que 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 lo tenga ahora lo tenga ahí completo no tuve que formarlo comprando el buff ni nada de eso a ver esas articulaciones ajá movemos el pecho o la cabeza ajá esas piernas sí a ver acá en los pies se mueve o no así miren mover esto ahí para posarlo de diferentes maneras sí esta figura está muy muy chévere ahí para que lo tenga cargado acá en el hombro a Rocket puede ser o no de repente vamos a ver ya lo deben estar viendo si es que lo he hecho yo creo que sí ahí miren el detalle también de la cabeza ahí las ramitas las plantas sí es una una gran figura muy muy contento con este Groot entonces ahora vamos a pasar a Drax ahí interpretado por el gran Batista él ahí siempre súper cómico y han hecho también creo que han le han cambiado también el esculpido de la cabeza esta figura es mejor a la otra yo nunca la tuve creo que la vi en una tienda estaba muy cara por eso no la compré pero wow estoy contento de haber esperado porque esta versión este esculpido está muy muy chévere y la figura está también bien detallada me encantan ahí sus tatuajes hay textura relieve eso se agradece muy muy buena pintura este Drax no sé por qué me parece que está chiquito aunque las proporciones están bien pero yo creo que la figura debería haber sido un poco más grande ya lo vamos a comparar ahí al lado de Peter Quill porque obviamente acá Batista es mucho más alto entonces esta figura está en sus 6 pulgadas y media sí 6 y media pero está bien ahí de proporciones de repente yo estoy viendo mal ahí pero está muy muy chévere está bien detallada miren esas tremendas botas y hay espacio ahí para guardar sus tremendos cuchillos ajá como les digo buena pintura buen esculpido y también se mueve bien a ver ajá el pecho pa pa el torso acá la cintura esos brazos es un figurón en verdad este Drax está muy muy chévere y viene acá con sus tremendos tremendos cuchillos que entonces vamos a ponérselos a ver y ahí lo tenemos y se ve increíble este sí es un figurón bueno lamentablemente hasta ahorita si lo comparo con Rocket con Groot obviamente este está más chévere está muy muy bacano se ve increíble ahí con sus tremendos cuchillos como les digo buenas proporciones me hubiera gustado que sea un poquitito más grande y de repente ahí sus siete pulgadas hubiera sido perfecto pero de ahí gran detalle del cuerpo las botas y esos tatuajes este sí es un figurón muy muy chévere entonces ahora vamos a pasar a acá con la tremenda Gamorra interpretada ahí por Zoe Saldana de la República Dominicana si no me equivoco y guau qué figurón comparado con la otra figura a ver déjame ver si la encuentro ahí por internet la voy a poner ahí a un costado hay una diferencia extra como se dice extraorbitante estoy inventando palabras ya qué gran detalle del rostro se parece mucho 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 a la actriz y también es un gran diseño de personaje en ahí con todo lo que viene sus tremendas botas su jacket está bien bien cool acá esta parte de acá hay para guardar su pistola o para guardar ahí su arma su tremenda espada pero no está bien bien detallada muy muy chévere me encanta también la pintura se han hecho muy buen trabajo con esta figura acá la gente de Marvel y a ver qué tal se mueve ahí la estamos moviendo a ver esas piernas a veces no sé si este tipo de de pies así bien chiquitos no va a hacer sufrir entonces de repente decíamos tener que usar un parador pero no sí se mueve bien como tiene este jacket acá la cintura no permite mover mucho no hay mucho movimiento de repente pasa lo mismo acá con la cabeza por el hecho del pelo pero wow está bien bien chévere esta figura que está en sus seis pulgadas casi casi seis pulgadas wow muy muy contento pero especialmente por ese rostro por ese esculpido y entonces acá están sus tremendos accesorios y viene con una espada retraída y la espada ya larga extendida me hubiera gustado que venga también de repente una pistola porque ella usa pistolas también voy a tener que rebuscar ahí y de repente encontrarle algo y ahí tenemos a Gamora con su tremenda espada la versión retraída la he guardado ahí porque no tenemos no tenemos un arma pero bueno también te mandan acá en la mano esta mano de acá es como para para agarrar una pistola pero bueno ahí está se ve súper súper cool súper varas con su tremenda tremenda espada muy muy chévere y por último tenemos acá el tremendo Star Lord Peter Quill y también se ve muy muy chévere me encanta el color de su jacket y ahora que veo el esculpido es mejorado pero no es perfecto no se parece tanto al actor pero es mucho mucho mejor al que tuve es mucho mucho mejor también al que viene en la versión de Thor Love and Thunder a ver déjame ver si encuentro a ver esas fotos a ver para compararlos ahí los voy a poner pero han mejorado mucho esta figura y eso se agradece el esculpido del resto del cuerpo está muy muy chévere el detalle las proporciones también me gustan ahora vamos a medirlo a ver seis y media seis pulgadas y media está bien como les digo me encanta el jacket muy buen trabajo han hecho con esa parte y miren acá adentro ahí su polo su camiseta también buen trabajo ahí con la pintura también ahí tiene sus tremendas botas bien detalladas ahí con textura relieve que a mí me gusta eso y vamos a moverla a ver qué tal esas articulaciones qué tal qué tal van ajá sí sí se mueve bien cabeza para allá cabeza para acá pum 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 el torso este sí no nos va a dar problemas porque el jacket no es tan largo entonces se puede mover bien ahí y a ver esos pies esas piernas ajá ahí desfilando está muy chévere está muy chévere este Peter Quill este Star Lord entonces como el rostro no es perfecto de repente lo voy a dejar acá con su tremenda cabeza ahí que viene con la máscara muy chévere también muy buen detalle está bien detallada viene con sus dos tremendas armas también estas dos armas sí son necesarias obligatorias ahí con esta figura entonces vamos a ponerle ahí sus tremendas armas le vamos a cambiar de cabeza también hagamos eso y ahí tenemos a Star Lord con sus tremendas armas con la cabeza ahí que trae la máscara está bien bien cool si queremos guardar las armas acá tienen un peg para guardarlas ahí muy contento muy contento con todas estas figuras de los guardianes de la galaxia en verdad me siento afortunado de haber esperado a veces toca esperar ahí para que nos manden cosas mejores y eso es lo que ha pasado con estas figuras de los guardianes de la galaxia y entonces acá tenemos a estos seis figurones que hemos abierto el día de hoy con la review de la película Thor Love and Thunder estoy muy muy contento con estas figuras ese Thor está increíble bien detallado es un figurón me encantan todos los accesorios que viene el diseño del personaje está muy muy chévere y ya les he dicho que acá los guardianes de la galaxia que no los tenía bueno tenía un par no me gustaron me deshice de ellos ahora esperé y finalmente mandaron este paquete de cinco que sí están bien bien chéveres estoy muy muy contento con estas figuras no son perfectas ustedes ya saben el coleccionismo no es perfeccionismo pero están casi casi perfectas están muy muy chéveres ¿están ahí todavía? ok entonces vamos a hablar un poquito de spoilers y les quiero hablar de mi escena favorita de la película es casi al final la última batalla que tiene Thor contra Gore ustedes saben que él capturó a todos esos niños los que han visto en la película capturó a varios niños del nuevo Asgard entonces lo que hace Thor es le dice los voy a necesitar su ayuda porque en ese momento ustedes saben él estaba solo ya no tenía la ayuda de nadie y le dice a los niños necesito su ayuda cojan lo que sea porque tienen que ayudarme a destruir a estos monstruos que son de sombra entonces les da sus poderes de Thor los poderes de Thor se los pasa a los niños y hay una batalla ahí bien bien graciosa muy mucha acción bien bien chévere hay una niñita que tiene un peluche y que del peluche estaba sacando electricidad yo comencé a aplaudir porque me pareció súper súper varas entonces me voy a despedir de nuevo no se olviden de suscribirse de comentar darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!